¡Yo voy! Por aquí os dejo el enlace al vídeo review que hice completísimo de todos los cambios de la 1.9 Para quien quiera echarle un vistazo, ¿vale? Está súper completo, o sea, vamos, hiper completo Lo dejo por aquí en pantalla y luego deciros que, pues, si os gusta este tipo de vídeos Pues podéis dejar un me gusta de apoyo o un comentario Seguramente no ve bastante, así que seguramente ponga más dura partida si esta no la gano Porque va a ser bastante probable Este mapa siempre me sale, no sé por qué, ¿vale? Este mapa de la buena suerte porque realmente aquí tengo bastantes partidas subidas aquí Así que creo que puede salir bastante guays Uy, ¿empezó ya? No Como os digo, estamos en la 1.9 y se está yendo la peña LOL, mire, mire Ula, ula Ula, ula, pero what the fuck, o sea, somos 10 personas, ¿en serio? Vale, vamos allá Versión 1.9, a ver qué ocurre Uff, tenía mucho hype por probar esto No me lo creo, tío Me he quedado pillado ahí ¿Vale? Vale, 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 vale Cuidado, 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 vamos a irnos No ¿Qué? ¿Qué? Y peta ¿Peta el servidor? What? O sea, realmente no entiendo por qué Ponen el servidor de los juegos del hambre Para la 1.9 Que por cierto Ahora No sé por qué ponen los servidores de De MC Gamer para la 1.9 Y luego ni funciona O sea, es que O sea, no No, no porque luego pasan cosas que no quiero que pasen Como por ejemplo que pete Minecraft Antes de empezar O sea, que he cogido Unas palabras, no sé cuántas Y ha empezado a petar Espero que en este mapa no pete De momento la gente no se está yendo Cuando se iba la gente era porque Les petaba el mapa, supongo O no entiendo por qué realmente Pero bueno Vamos allá Venga Esta versión es la buena de tigo Este mapa Vamos, vamos, vamos Vale, 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 vale Perfecto Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Perfecto Venga, fuera, 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 fuera Tenemos cosas bastante chetadas Yo me voy a ir Básicamente porque Eh, ya sabéis que Uff O sea Mira, entre que es la 1.9 Y que no soy bueno ¿Vale? Me van a reventar los sesos Así que mejor nos vamos de aquí Vamos a buscar cofres por Por otras zonas ¿Vale? Que no estén Tan cerca de la muerte Vale A ver Yo me voy a ir por aquí Uff Corre Víctor Corre Víctor Corre Víctor Corre Víctor Corre Víctor Corre Víctor Realmente quiero hacer Quiero hacer un pequeño Una reacción Pero es que de momento No puedo reaccionar a nada Si es que no está ocurriendo nada O sea Es que sinceramente Está siendo súper pepe todo Pero bueno En cuanto empiece a haber un poquillo de PvP Y algunas cosillas Pues ya sé que empecé a reaccionar A la 1.9 Pero de momento O sea, quiero decir Reaccionar al PvP De la 1.9 Esta actualización Se llama The Combat Update O sea que está actualizando el combate Y ciertamente Han actualizado muchas cosas de combate Me voy a poner ya armadura Han actualizado muchas cosas de combate Pero Pero bueno, no sé Me he puesto el indicador Que veis En frente de Justo debajo de la crosshair Creo que se llama Cross no sé qué Bueno, bueno Debajo de la estrellita Esta que veis en medio de la pantalla Aparece como una espada Que recarga Y eso básicamente Es la velocidad de ataque De la espada No sé si la han aumentado ¿Vale? No sé si la han aumentado En este servidor En Hypixel Los pondré luego Una partilla Un bonus clip Y que parecía Vamos, parecía La 1.8 Sinceramente La versión Así que no sé muy bien Si estos servidores Están totalmente autorizados A la 1.9 ¿O qué pedo? ¿Por qué? ¿Veis que no me puedo? Minecraft 1.9 Features are restricted On this server O sea que Han restringido Bueno, sí, claro Han restringido las Las No sé cómo explicarlo Las funcionalidades De la 1 No sé cómo se subía aquí Sí, yo Siempre he subido Han restringido Las usabilidades O sea, las funciones De la 1.9 Pero bueno En fin Creo que por aquí veo un cofre No me acuerdo O sea, es que hace tanto Que no juego En este mapa Tantísimo Que no sé si había un cofre O qué O qué No me creo que no había No había ningún cofre En Sirio Ah, no, sí que había uno Perfecto Además, mira Los barcos Sí que son los buenos Oye, voy bastante chetado Con la broma No sé usar la caña Soy un pepe No sé No sé qué hago Jugando este servidor Bueno, es que sí De los pokés que están En la 1.9 O sea, el servidor es en la 1.9 Está este Y Hypixel Y Hypixel Como os digo Luego os pondré un pequeño vídeo Y no parece nada Del otro mundo Pero bueno Tenía ganas de subir algo De la 1.9 He dicho que subía algo Así que aquí estoy Jugando un poquillo Espero que os guste el vídeo Al menos Que os entretenga unos minutillos ¿No? Porque es el objetivo Entretener aquí Un minutillos Y además Si es probando cosillas nuevas Pues mejor que mejor Lo único malo Es que no puedo poner Optifine Y sí que en algún momento Pues igual me va un poco Lagueadillo Me pega algún tirón Minecraft Porque Tengo que decir que A ver, no me ha pegado De momento ningún tirón Me está yendo muy bien Sinceramente No tengo queja ¿Vale? Respecto a ese A ese tema Pero sí que es verdad Que pues eso No puedo poner por ejemplo La pantalla completa A 1090x1080 Es una Caca O sea, una técnica Caca Que no sé por qué Los de Minecraft No lo hacen ya O sea, si Necesitas Optifine Que cuando salga Optifine Para la 1.9 Perdón Lo voy a publicar aquí Voy a subir un vídeo Diciendo que está Optifine Para 1.9 O sea, realmente Optifine Para mí Es el mejor mod Que han sacado Que hay en Minecraft Para mí El mejor de los mejores Porque te permite poner Pantalla completa A 1090x1080 Que es la resolución Que utilizo yo Para grabar ¿Vale? Sin esa resolución Pues tengo que grabar De la forma que estáis viendo ahora Que es haciendo un poco El pugas ¿Vale? Tengo que hacer un poquito El pugas Tengo que apañármelas De alguna forma Para que no se note Que no estoy O sea, estoy en modo ventana Ahora mismo No puedo ponerle No puedo poner modo Pantalla completa Básicamente porque Ay, enemigo Vale Vamos a poner el nuevo Pero ven Ven aquí Cachorro Humano Me va a reventar En cuanto se gire ¿Vale? ¿Vale? Venga, venga Venga, venga Ven para acá Ven para acá Cachorro humano Ah, lo he hecho mal, eh Lo he hecho mal Ahí No me funciona O sea, fijaros No puedo tirarla Ahora Ahí estás No, quería darle un buen golpe Pero qué pedo Vamos ¿Pero por qué corre tanto? ¿Vale? No, me viene otro Por la derecha Tío, no me vengas Por la derecha, tío Qué rata Sí, sí Me voy Me voy Tranquilo No le he dado Es que No tiro la caña, tío Qué pedísimo O sea ¿Qué es esto? Me encanta un 9, tío ¿Qué me estás haciendo Con tu vida? Y además He estado a punto De cargarme a ese Es imposible Que He estado a punto De cargarme a ese Y no me funciona La caña Y luego me han venido Por detrás Vale A ver Aquí tenemos un tipo Quiero recuperar corazones Porque el otro me ha reventado bastante Así que En cuanto recupere corazones Me pego con este No, tío Vale ¿Se lo ha cargado? Uff Qué ratillas Qué ratillas Qué ratillas O sea Me estoy pegando con uno Me lo iba a cargar Fácil Vale Ahí hay dos Shift Vamos a hacer un poco el ratillo Pero es que hay que ser Inteligente en esta vida Es que Además va con diamond, tío Bah Nosotros vamos con piedra Ellos van con diamond Y nosotros con piedra Claro que sí Y no tengo el hierro Porque no he podido matar Al final a nadie Eh, tengo comida Vale Estoy un poco tenso Me va a reventar la vida Uh Vete Vete, maldita sea Vale Vale, 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 vale Me estaba reventando la vida A ver Vale Vale, vale, vale Sí Porque va con caña Y va con espada de hierro Tío Es que siempre ¿Por qué soy el más pringadillo, tío? Es que no lo entiendo Vale A ver qué hay aquí No, basura Hay un arco Hay un arco Vale, vale, vale Hay un arco 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 Vale No voy a dispararle a ese aún Vale, tengo el arco, eh Tengo el arco Tenemos el poder ya en nuestras manos ¿A quién se le ocurre dejar un arco tirado ahí? ¿A quién se le ocurre? Porque viene el Victor, el arquero Y te va a destosar la vida Me le tengo un tipo detrás Así que hay que ir con mucho cuidado Con mucho cuidado Y no tengo la caña puesta en el inventario Vale, cuidadín, 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 cuidadín Cuidadín, cuidadín, cuidadín Me giro y... ¿Pero qué? ¿Pero what the fuck? ¿What the fuck? Minecraft 1.9, tío Venga, tío Que me cuentas Y no come Pero, tío Que no me come Pero... Pero que no me dispara la flecha No me lo creo, tío Pero que... Pero... Oh, chaval Estoy empezando a odiar Minecraft 1.9, tío O sea ¿Qué es esta actualización? No sabe ni las flechas O cómo va aquí el tema Me sigue, tío Es que además me sigue el Pepe Es que me sigue Es que me sigue ¿Pero qué pedo? No me sigas Que no puedo... Tú, 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 tú Tío ¿No puedo comer? O sea ¿Quién ha diseñado esta actualización tan asquerosa, tío? De verdad No, 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 no O sea, no No Estoy enfadando mucho Yo no sé si es... No, porque, a ver Íbamos con un arco Para realmente hacer cosas Y de repente No vamos a poder hacer nada Porque no puedo ni comer O sea Es que no No me lo creo, tío No me lo creo ¿Tú por qué? Tío Es que... Es que es increíble Es que es surrealista O sea He comido la manzana esta 20 veces ya La... La... La zanahoria Vale, no, a ver Sigue A ver, vaya... Tío Es que veis que no Me la puedo Tomar guanta O sea ¿Qué? Mira ¿Qué me...? A ver, tío No me lo creo O sea ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué? Mira, anda Voy a pegarme ya Hombre Voy a perder esta partida Pero no puedo recorrer... Ay, pero ¿por qué, eh? Es que no entiendo nada, tío Es que no entiendo nada Además, las flechas no salen No salen las flechas Mira, mira, eh Mira, no salen Pero que no salen las flechas Bueno, si está claro que pierdo Si es que está... Si estaba clarísimo Si no puedo... No sé What the fuck? O sea ¿Qué, qué, qué, qué? Bah ¿Qué, qué? Autorización ¿Qué? Bah, no tengo palabras O sea What? O sea, what? Mira, y estas van a hacer team encima O sea, no entiendo nada A ver, a ver, a ver Por favor Vale, y el segundo... No, ¿sabes qué pasa? Que no me lo creía O sea, yo estaba jugando No me funcionaba ni la caña bien Ni el arco Ni podía comer Y he pensado Esto tiene que estar bugueado El... El... Yo qué sé ¿Vale? O sea, yo qué sé Pero... O sea, mi primera reacción De la 1.9 es ¿Qué es esto? Simplemente Yo creo que es el servidor ¿Vale? Que no... O sea, realmente no es la versión Es que esto está mal optimizado Seguro porque no tiene sentido O sea, no tiene sentido Que me hagan una actualización Cojo un maldito filete O sea, tú los vas a pagar No, pero a ver No tiene sentido, ¿vale? O sea... Podéis entender Que además me voy a querer en la lava Porque sé si de parguelón A ver, a ti te quedo... Eh... Pero... Pero... ¿What the...? ¿Cómo me pegas esos combos? No, no, no... Bueno, que no Pero... ¡Viva la parguelada! ¡Viva la parguelada, tío! Bueno, último intento, ¿vale? O sea, este es el último intento de partida Y luego os pongo el bonus clip en Hypixel Estamos con Benja Es un suscriptor, es buena gente Vale A ver, saludos, Benja Si ves esto, de verdad Vamos a ver Vale No puedo hacer el parguela Y tenemos que comprobar Si realmente va tan mal La 1.9 en todos los servidores O sea, en todos los mamás Muy bien Gracias por todas estas cosas tan útiles De verdad, o sea Uf, suerte que me habéis dado esto Porque estaba bastante preocupado Quiero comprobar si la 1.9 va tan mal Como... Como... Es que no entiendo por qué me ha ido tan mal al principio Gracias por un cofre vacío Como estoy vacío ¿Qué WTF, tío? ¿Qué, qué, 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 qué? No, no A ver Algunos dirán que es la 1.9, ¿vale? Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo un maldito...? O sea, me han dado un filete Y me han dicho Víctor, espabilate Como esté vacío No me lo... Pero... Hola, Benja O sea, tú... ¿Los ves vacíos, tío? ¿Los ves vacíos? ¿Por qué están vacíos? Voy a preguntarnos igual ¿Por qué están vacíos, tío? No entiendo ¿Por qué están vacíos? O sea, no sé si es que siempre están vacíos ¿O what? No sé No sé ¿Qué ocurre? No sé Tomó como dos y nada Ya, ya O sea, él también ha cogido dos Y todo es vacío Pero yo no sé si es el maldito mapa Ahora ¿O what the fuck, tío? O sea, mi reacción a los nueve de momento Es... Es... Es de... ¿Qué es esto? Pero... Pero igual es que los cofres estos... Yo qué sé Yo qué sé Por favor, mira Este cofre no puede estar vacío, ¿vale? O sea, si ponen un cofre así escondido No puede estar vacío ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver Me están troleando O sea, ahora sí que ya me están troleando Y what the, eh Y what the... Realmente muy what the esto Eh... Pero tampoco... No tiene... Tampoco tiene sentido que en la 1-9 Los cofres se vacíen Porque... Pero tío, ¿qué me estás contando? ¿Tú? ¿Vacíos? A ver... No me lo creo No, no Esto ya no... Vamos No O sea, esto ya... No es normal Eh... O la 1-9 ha hecho mucho daño Es que están todos vacíos No, esto no... No tiene sentido alguno O sea, ¿qué, qué, qué, qué... ¿Qué gracia? ¿Cuál es la gracia de este mapa entonces? O sea, este no puede estar vacío No, no No me fastidies No me fastidies O sea, están... Esto, esto, esto Esto es un bug De la 1-9 Medio No sé qué decir Porque, sinceramente Aquí hay algo Pero... Súper raro O sea, es... Vamos Súper Eh... Raro, eh O sea, raro, raro Vale, pues está claro que esto No... No le veo yo mucho futuro Vale, si me tiro justo aquí Uy... Vale A la guía Vale Vamos a repasar estos cofres Que al menos yo que sé Vale, vacío, vacío 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 Muy bien Muy bien Gracias Vaya O sea, aquí he puesto cortes Seguramente Porque es que... Es súper absurdo O no Igual quiero que veáis Que no hay nada En ningún cofre Que no me lo estoy inventando No os quiero un buen de cofres Es que no hay nada en ninguno Vale, estoy pasando por una mina ahora Me estoy yendo del centro Pero vamos Que si me pilla uno ahora Me mata Y si no me salgo del mapa Porque esto no tiene sentido O sea, jugar esto no tiene sentido De verdad No tiene... Es que... Vale, vale Vamos a hacer una cosa Como esto no tiene sentido Vale, porque no lo tiene No lo tiene Llevamos 10 minutos aquí Vale, o sea, saltando Y yo que sigo haciendo Así que lo que vamos a hacer Y me vas a llamar loco Es suicidarnos Vamos a saltar Vamos a hacer el salto del águila Vale En honor a la 1-9 Así que Nos vamos a colocar justo Vamos a subir más, hombre ¿Qué es esto de subir 4 bloquecillos? No, no, no Vamos a subir a lo grande Vale Si encontramos por aquí Un cofre que tenga algo dentro No me suicido Así te lo digo Si encontramos un cofre y no hay nada Me suicido Y si no encontramos ningún cofre Pues también me suicido Porque es a lo que he venido Vale, seguimos subiendo Vale 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 Muy bien No hay cofre, ¿verdad? Nada, hombre Pues... Tocará saltar En honor A la 1-9 Chicos y chicas Vamos a saltar He hecho una captura de pantalla Y... De hecho voy a saltar desde Lo más harto No desde lo más harto No, pero desde aquí Vale, si caemos al agua Vamos a caer al agua Pero como no quiero caer al agua Quiero suicidarme Y allá voy Bueno, pues... Bueno, la 1-9 Ha quedado chula Bueno, pues bienvenidos de nuevo al canal Estamos en Minecraft 1-9 Y estamos a punto de tirar a ese hombre O igual no Básicamente porque no tengo bloques Pero bueno, bienvenidos a Minecraft 1-9 Y estamos en el modo PvP En el ansiado modo PvP Que no me puedo poner cosas en la mano izquierda Gracias Hypixel por ser tan buena gente conmigo No sé por qué no No preguntéis Pero no puedo ponerme cosillas en la mano izquierda Que es lo guapo de Minecraft 1-9 O sea, que puedes utilizar las dos manos Pero bueno, son así de listillos Ellos Y han desactivado la mano izquierda Como os digo, estoy en Hypixel Los Skywars Así que a ver si realmente Puedo probar el modo O sea, puedo probar el... Madre mía, yo qué sé El Minecraft 1-9 El PvP El nuevo PvP Porque realmente no lo he probado O sea... He probado pues en... En Survival, ¿sabes? A ver cómo funcionaba y tal Pero lo que es el modo en sí No lo he probado Así que realmente estoy muy hypeado A ver qué ocurre Eh... Me podría encantar... Me podría encantar la espada ¿Vale? Sharpness, bien Eh, aquí hay un PP Voy a por él ¿Lol? Se ha caído Vale Nos lo hemos cargado, eh Perfecto Vale, vamos a tomarnos un segundillo Porque tengo cosas importantes Para colocarme por aquí Bien Realmente no estoy notando Ningún cambio así... Exagerado, eh Lo que es la versión Sinceramente te lo digo Y este servidor Es de la 1-7 O sea, si... No sé si os habéis fijado Que cuando pego Me aparece un... Un iconito En medio de... O sea, justo debajo de la... Alguien me está disparando, tío Me acaban de disparar fuego No sé qué es Es un blaze o algo, tío Mira, es un blaze Hay un blaze ahí Vale Pasa nada A ver, eh... En realidad queda poca gente Y yo estoy haciendo el pepe por aquí O sea, sinceramente Porque... Mira, voy a encantarme esto A nivel 1 Vale Y rompibilidad Muy bien Gran encantamiento, compañero Perfecto Y no tengo botas Y se lo queda uno O sea, es que... Bueno, no Quedan dos jugadores Y creo que lo único que queda Es ese hombre Así que voy a matarlo Arcazo limpio, creo Uno Lol Vale, es nuestro momento Vale, vamos a ir disparándole Arcazos, ¿vale? Y en cuanto nos acerquemos Le disparamos O sea... Vale, perfecto Ahí, ahí, ahí Que se vaya cayendo Parece ser muy malo este Pero igual me revienta Esto es Minecraft 1.9 Nunca sabes qué te va a ocurrir Lol Lol, o sea, esto no... What the fuck Le han puesto a este sistema Ganador Vale Vale Pero qué cosa más rara Hmm Hmm... Gracias.